Muy buenas superhéroes, hoy os traigo un nuevo vídeo, aunque ayer ya os traje un vídeo sobre los derechos de Marvel en el cine Dejo el enlace por ahí arribita Bueno, pues hoy os traigo un vídeo sobre uno de los bombazos que salió ayer Y es que al fin Disney ha hecho lo que muchos le estábamos pidiendo, yo incluido Que era darle una fecha de estreno a la película de los nuevos mutantes ¿Qué pasa? Bueno, pues que la fecha de estreno no ha sido lo que muchos esperábamos, o por lo menos lo que yo esperaba Y es que pues en esa situación, que había perdido su fecha de estreno de abril Dada la situación en la que estamos, algo lógico y normal Pues bueno, Disney no se había pronunciado nada al respecto Había mantenido el silencio, habían movido todos los estrenos de Marvel Studios Pero no habían hecho nada con esta última película que quedaba de la era Fox con los mutantes Curiosamente, cuando ayer dieron la fecha de estreno Pues dijeron que se iba a estrenar el 28 de agosto de este 2020 Yo creo que muchos nos hemos quedado con la boca un poco abierta Porque es una fecha muy difícil, muy complicada ¿Por qué? Bueno, por un lado es que son dos semanas después de Wonder Woman 1984 Que es un estreno bastante potente de Warner Bros De hecho tiene pues muchas esperanzas en esa película Y es lógico y normal después de la taquillera que fue la primera entrega Por tanto, dos semanas después de una película como esa Pues hombre, la verdad es que te estás limitando un poquito la taquilla Evidentemente podríamos justificarlo en que estamos hablando de películas diferentes Que van a un target diferente, pero bueno Al fin y al cabo son películas sobre superhéroes Y por otro lado estamos hablando de la situación actual Es decir, estamos en un momento en el que los cines no tienen pinta de que vayan a abrir En los próximos meses De hecho no hay esperanzas muy buenas o muy optimistas De que para este verano los cines vayan a abrir con 100% de capacidad El CEO de Disney, si ayer hacía unas declaraciones Bueno, hace unos días hacía unas declaraciones Pasa que lo trajimos ayer al blog Diciendo que bueno, pues no le preocupaba tanto lo que podía ser la taquilla del cine Justificando que de lunes a jueves Pues la capacidad de los cines suele alcanzar el 25% aproximadamente Que es más o menos la capacidad a lo mejor que podría tener en estas próximas semanas Porque habrá pues límites de aforo Vale, es cierto eso Pero también es cierto que los fines de semana Y como el mismo también decía Es cuando están las salas a tope Y es cuando se recaudan la gran mayoría de la taquilla Por tanto ese fin de semana se va a perder No va a haber tantos fines de semana Para poder recaudar lo de antes Es decir, si tú ya te estás colocando dos semanas después De la película Wonder Woman 1984 Pues que te estás limitando Porque sabes que va a haber mucha gente Que va a querer ir al cine A ver Wonder Woman 1984 Y no va a poder ir Porque hay un límite de capacidad Y por tanto van a ir retrasando hasta poder entrar Es decir, se va a ir retrasando el fin de semana Al que puedo ir al cine básicamente Y todo esto sin contar con que A lo mejor para esas fechas No se puede ir al cine Ya estamos hablando de que se habla de una segunda ola De que podría ser de que llegase para agosto O para septiembre Bueno, eso está también ahí en el aire Que todo puede volver a surgir Este problema que tenemos ahora mismo No sabemos cuándo podemos comentar Pero tenemos este problema Y se dice que puede llegar una segunda ola Para esas fechas Por tanto es un problema Que yo la verdad no entiendo Por qué han tirado Por qué han escogido esa fecha Quiero saber vuestra opinión Quiero saber que me digáis Por qué creéis que han escogido esta fecha Y si no Pues en qué fecha creéis vosotros Que se podría hacer ¿Creéis que sería interesante mover una película de Marvel Studios Para colocar ahí esta película? ¿O vosotros creéis que habría que hacer todo lo posible Por tener esta película en Disney Plus? Como sabemos no se puede hacer actualmente Por un acuerdo que hay Que eso ya os dejo en la descripción del blog O en la descripción del vídeo El enlace al blog donde lo explicamos Pero bueno Con dinero sabéis que se puede solucionar todo Entonces ¿Debería Disney hacer todo lo posible Por llevarse esta película a Disney Plus? ¿O qué creéis que se tendría que hacer con esta película? Aprovechando esta nueva fecha De los nuevos mutantes en el cine He decidido actualizar ese calendario Que como sabéis llevo unos meses haciendo Y he decidido ampliarlo Por recomendación de un amigo Daniel Agil Pues he decidido no solo incluir Las películas y series que forman El universo cinematográfico Marvel Sino incluir también Pues esas películas de Sony Que también van a llegar al cine Y se completaría pues así Todo lo que son los estrenos De los próximos años De todo lo relativo a Marvel Os dejo en la descripción del vídeo Un enlace para que podáis ver La imagen a tamaño completo Aunque aquí la podéis ver Y bueno pues podéis ver Sin querer reliarme mucho con las fechas La gran cantidad de estrenos Que tenemos de Marvel Tanto de cine Como de series de Disney Plus Porque ya digo Estoy incluyendo Tanto pues he metido Los nuevos mutantes Que antes no estaban He incluido Las películas de Morbius y Venom Que tampoco estaban antiguamente Y también he considerado El 7 de octubre Pues esa dualidad Que hay todavía Que es el tema De la película animada La secuela De un nuevo universo De Spiderman Y después también Está ahí reservada Recordemos la fecha Para una película De Marvel Studios Que tampoco sabemos que es Ahí podemos interpretarlo Como queramos Yo creo que va a ser La misma película Pero bueno Ahí también Quien sostiene Que realmente van a ser Dos películas diferentes Lo cual resultaría Un poco curioso Porque Marvel competiría Consigo mismo Aunque realmente La película de Spiderman Es de Sony Pero bueno Estaremos como Compitiendo con dos productos De Marvel Y bueno realmente Eso era todo Quería traeros mi opinión Sobre los nuevos mutantes Y ya digo Quiero saber lo que opináis Sobre el estreno Y que haréis vosotros Con la película Tenéis los comentarios abiertos Y nos seguimos viendo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!